José Ortega Cano ha asegurado que él no iba bebido el día del fatídico accidente que sufrió en el mes de mayo. En una entrevista concedida al programa taurino de la cadena SER, el torero explicó que en el momento del accidente se dirigía a casa tras dejar a su hija en una romería que celebraban unos amigos suyos. Se tratan de las primeras declaraciones hechas por el diestro tras el accidente, en el que murió Carlos Parra, al colisionar frontalmente los vehículos en los que viajaban. Ortega Cano afirmó encontrarse bien gracias al apoyo de familiares y amigos, aunque en la llamada al programa aseguró tener las piernas fracturadas, sobre todo la pierna izquierda, que según el torero la tiene llena de hierros y clavos. El diestro declaró no haber tenido nunca antes un accidente de tráfico y según palabras del propio Ortega Cano, en el momento del siniestro iba perfectamente aunque un poquito lanzado. En sus declaraciones el torero relató que del impacto no tiene recuerdo y afirmó que estaba muy afectado por la muerte de Carlos Parra. Ortega Cano insistió en que él no iba bebido, incluso llegó a jurar por sus hijos que no había ingerido alcohol y aseguró que iba a una velocidad normal y no sabe cómo pasó. En la entrevista, el viudo de Rocío Jurado relató haber estado al filo de la navaja ya que el golpe sufrido fue muy fuerte y su vida ha estado en grave peligro. Aún así, Ortega Cano tuvo fuerzas para remarcar que él asumirá lo que la justicia disponga y lo que dicte Dios.